Por estos días, Esteban Lamote está en el ojo de la tormenta debido a la separación de Adrián Suárez y Griselda Siciliani porque, recordemos, en Educando a Nina, él interpreta a Renzo, un escritor que hace de todo para conquistar a su chica. Es además, en la vida real, la pareja de Julieta Silverberg, con quien tiene un hijo, le ha tocado compartir ficciones y besar a hermosas mujeres. ¿Qué piensa de todo esto? Lo escuchamos. Viene. Igual te dije que el bicho no está. Por más que lo quieras ver a él, no le vas a poder hablar porque se fueron a Herli a un... No lo vine a ver al bicho. Lo vine a ver a vos. Contame cómo estás viviendo este momento exitosísimo de Educando a Nina. Se extendió la novela, no iba a durar tanto, sin embargo, bueno, lo van a extender hasta fin de año. No, muy contento, muy feliz de que el programa haya ido bien, muy contento con los compañeros. La verdad que ha sido un lujo hacerlo y estamos terminando de la mejor manera, con un buen rating, llevándonos todos bien. Está bueno. Así vale la pena trabajar. Sí, obvio, así vale la pena laburar, obvio. Y acá te pones en el rol de un galán que sufre, por amor, que no se le dio tan fácil. ¿Qué tiene que ver eso con tu vida? ¿Fuiste así de renegar? ¿Fuiste de tener suerte con las chicas? No, mirá, de renegar no. Soy bastante distinto al personaje y suerte, normal. Normal. Ponéle siempre en mi grupo era el tercero o cuarto, digamos. Siempre las más lindas ayudaban, no sé. Hasta que la conociste a Julieta y ahí cambió todo. La conocía a esa bebota hermosa y ya... Oye, ¿y vos de verdad estás enamorado de mí? ¿Yo? Sí. ¿No te das cuenta si soy enamorado o no de vos? No, por eso te lo pregunto. ¿Alguna vez encaraste a alguna cheta tipo Mara? O sea, ¿en algún momento te tentó una posibilidad así? Nunca estuve con una cheta. Una primicia para Córdoba. Hay mucho también de tu trabajo como galán. Ese cuerpo está hipercuidado. ¿Cómo manejas eso? ¿También haces publicidades para diferentes marcas de ropa? ¿Se disfruta también de ese lado? Sí, sí, obvio. Está bueno. Es una cosa como un poquito aparte. También estaba haciendo de galán. Me parecía que tenía que estar bien físicamente. Ya que tengo esta face, por lo menos, si me sacas la remera, decís, bueno, chabón, ¿entendés? Tiene un buen cuerpo. ¿Y también te gusta mostrarte en las redes sociales, en Instagram y demás? Sí, obvio, me encanta, sí. ¿Qué pasa con las chicas? ¿Qué pasa con la gente, con la fama? Siempre fuiste más de estar guardado, ¿no? Y el hecho de estar hiperexpuesto también te genera otra reacción. ¿Qué es lo que te jode más de la fama? De salir, de estar en la calle. No, mirá, te digo la verdad, me encanta mi trabajo, me encanta que me vaya bien. Me encanta que la gente siempre salude con buena onda y responda a eso. Pero la fama en sí misma, que todo el mundo me conozca en la calle, no me gusta mucho. Porque es un poco, con la tele pasa una cosa también que la gente se pone, bueno, es lógico, ¿no? Estás todos los días en la casa de ellos. Entonces es, pero no, trato de llevar, o sea, no reñiego de eso, porque eso quiere decir que está yendo bien, digamos. Y tampoco soy fanático de la fama. Si te dicen, te toca cantar en la novela, ¿te le animás? No, no sé cantar, no, canto horrible, no. No, no, sería una... ¿Y la ducha? Sí. ¿Lito dice que sí? No, no, podría cantar. El amor todos los superan. Sí, sí, no, pero no, no, de verdad canto muy mal, sería algo ofensivo. Por ahí, si un playback sí te hago. Claro. De hecho, vos armaste tu fiesta, la Rucho Fest, porque el rock es una de tus pasiones. O sea, que alguna vez, aunque sea un rock, no sé si sea un cuarteto, pero al rock te le debes saber animar. Sí, sí, toqué mucho tiempo en una banda con mis hermanos, pero tocaba el bajo. Y no me, no, no, cantar no, porque no sabía. Hay músicos a famo, pero ahora con la voz. Tengo muchos amigos músicos en Córdoba. Hipnótica, Juan Ingaramo, de la Rivera, todos los chicos, les mando un beso. Juan Ingaramo, el novio de Violeta Ortiz, ¿verdad que estuvimos con ella la semana? Ok, ahora voy a hacer la próxima Rucho Fest, es una edición especial de pop cordobés. Sí, acá, espero algún día poder hacerla. Hay que hacer la Rucho Fest edición cordobés. Sí, esta es la edición cordobés en Buenos Aires, tenemos que hacer la edición cordobés en Córdoba. ¿Queda algo del actor Ander, ese actor en el que se conocieron con Julieta, de aquellas épocas, qué aportás, digamos, de ese lado a un rol mucho más expuesto y más popular como el de Educando a Nina? No, no sé, sí, algo debe quedar. Uno siempre es medio, uno cambia, pero en el fondo sos siempre el mismo y me parece que nunca, o sea, siempre traté de hacerlo mejor en un teatro por ahí para 50 personas o en la tele. No, no divido, digamos, si bien son cosas distintas y la tele te trae fama y todo eso, trato de tener la misma responsabilidad y el mismo amor sin importar la cantidad de gente que lo esté viendo, digamos. Él tenía unos 10 años más que yo. Estaba rompiendo las reglas, con muchas reglas todas juntas. ¿Querés ser mi novia? Sí. ¿Te tocó interactuar y ser el partener de grandes artistas y hermosas mujeres? La China Suárez, Carla Peterson, ahora Griselda Siciliani. ¿Alguna de esas generó conflictos? ¿Fue con la que más te celó alguna de ellas Julieta o todo bien? No, mirá, cuando llegaron todas esas mujeres hermosas a mi vida que nombraste, yo ya estaba con Julieta hacía mucho tiempo y ya habíamos superado la instancia esta de tener celos de los demás actores, porque también ella un montón de veces ya tengo que estar con chicos re lindos y imaginate que si hubiese algún... No, no, no podríamos estar juntos, digamos, sería imposible. Yo en el mismo año, bueno, me tocó con Griselda, con la Gina, con Liz Solari, con Juana, con Carla, con Isabel, con Nathalie Pérez, tipo, chau. Imaginate si ella fuese... si hubiese celos o algo, no, sería un infierno el matrimonio nuestro. Tuviste 15 años a esa hora dándole y metiéndole y metiéndole. Esa energía, ¿dónde la pones ahora? Cojo. Yo, as, my, milk. Yeah, Duncan Charing, it's my as. Con Julieta, en el 5 de talleres, te tocó tener escenas de sexo con ella. ¿Es mejor las escenas cuando es tu mujer? ¿Se vive diferente o también genera esa cuestión de me están mirando con las chicas de más... No, sí, es distinto, obvio. Hay una confianza física, o sea, tremenda. Sí, no, no, es abismal, obvio. Es mucho mejor. ¿Qué pasa cuando te ves en el cine? Por muchos canales pasan películas tuyas de tus épocas en las que surgiste, también las que generaron que te convocaron de la televisión. ¿Te criticás mucho, lo disfrutás? No me gusta tanto verme, la verdad. Igual cuando pasa el tiempo me pongo como más bueno y comprendo que en ese momento era otra... No sé, entonces puedo ver las películas más tranquilo después de que pasó un tiempo. Pero nada, me gusta, me encanta el cine. Ojalá pueda seguir haciendo mucho cine. Yo nunca tuve ninguna hija. Tuviste, y no te enteraste. A mí la ley no me obliga. ¿Vos le podrías hacer eso a un hijo tuyo? Esa no puede venir dos años después a reclamarme que me haga cargo de una hija que nunca supe que existió. Vení, Lucero, saludá a tu papá. ¿Qué es lo mejor que descubriste de vos siendo papá? La paciencia, que no pensé que tenía tanta paciencia. Eso. Próximo trabajo, proyecto después de Educando a Nines, cine, teatro, volver a la ficción. Tengo dos o tres ahí, pero todavía no sé, no he definido nada.